Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil Village V8, ¿vale? Como queráis llamarlo Mi gente, voy a dejaros con este primer capítulo Pero mientras empezar, quiero deciros que un buen retrito de 300 likes para este primer episodio de esta gran saga Tengo que decir que he jugado unas 4 horas, la he jugado como ya sabéis todo en directo Y la verdad es que me está encantando el juego, creo que es bastante cortito De unas 8, 10, 12 horas como mucho, no creo que sea de mucho más Por cierto, si no habéis visto aún Resident Evil 7, ¿a qué esperáis para verlo, vale? Más que nada, porque si no veis Resident Evil 7, no vais a enterar de muchas de las cosas que ocurren en el 8 ¿Vale? Como ya sabéis, ya lo hemos jugado y lo estamos subiendo actualmente Y como ya sabéis, lo estamos subiendo cada 2 días el 7 Pues bien, voy a cambiarlo y se va a subir a partir de ahora todos los días Son muy poquitos capítulos los de Resident Evil 7 Así que bueno, lo he dicho, para que así todo el mundo quiera ver Resident Evil 8 Se termine primero la historia del 7, ¿vale? Ya que hay muchísimas cosas que tener en cuenta para poder entender el 100% de lo que pasa en este, mi gente Ahora que sí, os dejo con este primer capítulo Y si hay mucho más que decir, un placer, vamos a ver el siguiente vídeo Adiós y apoyáis la serie, por favor Vamos a empezar Resident Evil en dificultad normal Así que, amigos, espero que sean todos bienvenidos Que a todos os guste Resident Evil Porque vamos a disfrutar todo esto en cantidad Y empieza la historia de la aldea de las sombras Ah ¡Qué bonito! La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo Hacia las profundidades del bosque Al sentir que alguien la miraba Recordó los cuentos que le contaba su madre Y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida Y se mordió su ala ¡Ten, niñas, hacia tu sed! Le dijo La estela es una pasada, ¿eh? La madre bebió de su oscura sangre Y sonrió satisfecha Y sí Parece literalmente de Tim Burton Es que yo estuve pensando Digo, hostia Digo, como he comprado el juego por el neva ¿Vale? Digo, hostia A ver si me he confundido del juego He comprado otro No, no, no El Resident Evil Ya lo entenderéis por qué es Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces El tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido Le hizo un hermoso vestido de la nada ¡Ten, niña, abrígate! Le dijo La voz es muy buena Y sonrió feliz Y me recordó a eso Las rígidas de la muerte Atravesó aguas profundas Con la esperanza De que un barco La llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre Y su corazón Se tornó pesado Entonces el rey pez Se presentó y le ofreció Una de sus escamas ¡Ten, niña, que aproveche! ¡Aproveche! La niña comió Y sonrió feliz de nuevo Más adelante Se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó Portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio Mientras la niña cogió Lo que pensó era otro regalo Pero no El caballo se enfureció Y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó Cuando un fuerte viento Sopló tras las bestias Entonces surgió una bruja Sombría Pero elegante Miren ¿Y esto de qué monos tiene que ver? Regalos te dimos Y más cogiste Les petó Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada En un hospital Somos nosotros ya jugando, ¿vale, gente? Es guapa Está guapa mía, ¿eh, gente? Joder, qué guay Se dormió Le estaba contando un cuento infantil No había un cuento más tétrico Solo tiene seis meses La de la tienda Dijo que era tradicional Un cuento local La altea de las sombras Además A Rose no le importa Rose Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí Para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Se ve guay, ¿eh, gente? No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia Y acuesta a tu hija Pero estar acostumbrados A ver a mía Con una cara de loca O una chafa aquí La vemos aquí Está guapísima, tío Está muy guapa, ¿eh? Qué guay Estamos jugando, ¿verdad? Tranquila, Rose Es Rose Rosa No quiere recordar nada Y no la culpo El nombre de Rose Me gusta mucho más en inglés En plan Rose ¿Has dicho algo? No, no Nada Voy a acostarla Vale, aquí podríamos ver todo esto, ¿vale? En plan Podríamos ir tranquilito Vamos a probar un poquito Para acostarlas arriba Pero bueno Me gusta más el nombre de Rose En inglés que Rosa En plan Rosa Bueno, o sea, un poco En fin Mía lo hace todo a mano Por eso hay tanto En fin Vamos a probar bien esto Porque intuyo que no vamos a volver aquí En lo que queda de juego Así que disfrutemos de esta Maravilloso y cálido hogar Esta maravillosa vista Y tranquilidad Tratamos una trinidad En conseguir estas toallitas En fin Un bonito lugar, la verdad En fin Mira el carrito del coche Todos los vainos Maravilloso Tranquila, hija Vale, ya está Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado Dice Rose Es como más suave Y Rosa más fuerte Sí, Rosa es como más ¿Sabes? No tiene nada que ver, tío La pronunciación Todo en sí Mira Una caja de música Con los engranajes a la vista Pues tampoco se escucha mucha canción La verdad Estamos aquí He abierto la puerta con la niña Aquí es para dormir a la niña Tampoco se escucha mucho la canción Muy bien, cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen Ese es Perdón, me quiero fijar en la mano de Ethan A ver si tiene Digamos El corte, ¿sabes? A ver si tiene el corte de Bueno, del Resident Evil 7 Por si no lo sabéis Se está subiendo actualmente en el canal secundario Así que bueno Tenéis ahí todos los episodios Son bastante pocos Creo que son unos 7 episodios 6, 8 No lo sé Pero bueno, por si no lo sabéis ¿Vale? Antes de ver Resident Evil 8 Si queréis enteraros un poco más de todo el lore Lo de la historia en sí Pues podéis ver el 7 que está allí ¿Vale? Ahí venimos Rico, es todo bastante idílico, ¿eh? Toma La manita, Manuel Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también No se lo va a ver Pero si vas a seguir enfadado toda la noche Será mejor que no vivas Dice lo de la mano Dice que se echó un medicamento Y se le unió a la mano Sí, sí Era pegamento, ¿eh? Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno Al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó en Luisiana? Tampoco ha pasado mucho, ¿no? Tanto tiempo Es que no entiendo ¿Por qué estás tan... ¿Qué? Qué susto Mía Al suelo Mía Oh, dios Este es Chris, ¿no? ¿Qué has hecho? Lo siento No ¿Por qué? ¿A que esa no era Mía Te voy a aguantar más balas Que un camión, ¿eh? No es coña, tú Venga, muévete ¿Qué estamos? ¿Caldúte ahora o qué? Despejado ¿Dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Llevaoslo He dicho que no la toques Nizan No Podría haber puesto un efecto ahí De como Ojo cerrado, ¿sabes? Cuando le pega eso Encargaos de I don't understand ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han matado a mi guapa mujer? ¿No era mi mujer o qué? Igual no era ella ¿Sabes? Me queda flipada, la verdad Al iPhone, tú Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto La pediatra ¿Qué quiere vernos? Vamos Ten fe ¿Vale? ¿Ya lo hemos hablado? Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose no es lo que me preocupa Entonces ¿Qué pasa? Mira, mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿No te preocupa? Nosotros Izan Tú Y yo No eres capaz ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos Igual Igual sí Igual Igual dice Igual me ha estado infectada O sigue infectada Ya A ver Ten en cuenta que estuvo Bueno Para los que no hubieran El 7 Pues Bueno Tienen que verse El 7 La historia del 7 Está infectada todavía Y por eso no Por eso ponía Mi My little angel Mi pequeño angel Por eso no muere ¿No? Porque a ver Le han pegado un tiro en todo el pecho Y además en el corazón Porque eso es el corazón Y la tiene y se ha desmontado La han pegado luego por todos lados Y te ves si la tira ahí de pie Después de 18 tiros Que le han pegado Eh han volcado tú Después de 18 tiros Que le han pegado Eh Se levanta la cabeza En plan Chico Algo muy sano Tiene que pasarle Vale El coche en el que íbamos Eh Le ha pasado algo La verdad Ah Bueno Ha volcado Me pone top secret ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿De quién hablo? Este canal es privado No está en el que íbamos Por favor Joder Pronto El tío este Queremos quitar el móvil Parece que estaba todo quemado Pero creo que era De los guantes negros Vale Pues el coche En el que íbamos Y tal Pues No No Lo hemos mostrado Es inútil Tú sí que eres inútil Objetivos de la misión Eliminar al objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan Y a Rosemary Winters Transportar a los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos Dos agentes Para el transporte Al menos dos agentes Pero aquí solo hay uno Si os dais cuenta Hmm Igual el otro de aquí No tiene pinta la verdad No tiene pinta Vale Ahora vamos a entrar En un maravilloso gameplay En el cual Ethan Va con la linterna Hacia el suelo Vale Como veis no podéis ir más rápido Vamos por la nieve Tenemos que seguir Estas Lo que parecen Huellas de rastre Porque es así Bueno como veis Ethan no sabe apuntar La linterna hacia delante Vale Eso parece la verdad Lo único que sabe hacer Es apuntarla para el suelo Si Se van a venir Maravillosos sustillos Eso creo Wow pero me ha quedado Todo impresionado Lo de mía Que fuerte No puede haber Hecho algo también En el anterior Pero bueno Aparte de no hacer nada Y recibir opciones Míos y de todo el mundo Vale me agacho Vale he modificado Todos los controles Vale para que sean diferentes Así estar contento A gusto Ya me Ya me he sangrado Ya me he hecho una herida Que fue lo tío Ok amigo Pues En la En la pequeña Tarjetita esa Ponía que se necesitaban Dos agentes Un cuervo aquí Un poco Un poco muerto No sé Digamos que no Está en sus mejores días Desde que se necesitaban Dos agentes Solo había uno ¿A dónde estará otro? ¿A dónde estará? Vale un montón de cuervos Por aquí colgados De hecho no se puede enfocar La linterna para arriba O eso creo Vale Hostia ¿Sabes que es lo peor? Que esta mañana Está probando el juego 10-15 minutos He pasado por aquí Ni me ha asustado Y ahora Con un imbécil Me ha asustado tío Y vamos por aquí ¿Verdad? Vale 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 Joder macho Es una pequeña montaña tío Un poco raro Los gestos ¿no? Vale hemos visto Ahí una persona Todo hace indicar Que es un hombre lobo La verdad Más que nada Porque ya hemos visto Todos los trailers Por esto Pues si lo estáis viendo Mejor Que yo ¿Vale? Y no me refiero a nivel De brillos Sino porque Al tener yo un monitor Que te sube así Los brillos y toda esa mierda Pues hace que Se vea mejor En la oscuridad ¿Sabes? Eso para los sutras Viene de puta madre La verdad Pero para el juego y historia Pues en fin Ya me dirás tú Bueno La casita Porque yo no veo Digamos yo no veo Un negro intenso como vosotros Yo estoy viendo Claros de O sea Es cara de grises Y negros Vaya Buah Impresionante tío Menos mal Tiene menos mal que ver Todo esto tío Buah Impresionante eh O sea Uf Muy fuerte tío Típico del juego The Resident Evil Cierra el grifo No va a ser que tengas Que luego apagar tú la luz ¿No? O sea O el agua Perdón En fin Sangre Sangresita Entonces ¡Eh tú! Policía de likes Un sótano Por supuesto Estaba todo sangrando Bueno Bueno Vamos a un sótano Por toda la cara ¿No? A según parece Una bota De Jimmy Miel botas ¿Qué broma gente? ¿Qué ha pasado? Hombre ¿Qué ha pasado? Ah bueno Pues eso Párate aquí ¡Ojo! ¡Es nuestro señor Jesucristo! Vamos No veo los ajos Ahí colgado a la pared Tú Cierre bien Ay coño Me he chocado Pero lo estoy jugando en PC ¿Vale? Tenía pensado jugarlo En Play 5 Pues Sí La verdad es que es muy guay ¿No? Ahora comentaré ¿Vale? Tenía pensado jugarlo en Play 5 Pero costaba muy caro Tío O sea ¿Eran cuántos? ¿80 pavos por juego? Como yo no O sea Lo tengo en Eneva por 40 ¿Sabes? Así que me lo puedo comprar en Eneva por 40 Así que todos aquellos que queráis comprarlo En Eneva ¿Vale? Grande Enevita Y como ya sabéis Yo solo quiero los juegos en consola Por el tema de las carátulas ¿No? Me parecen bastante chulas y tal Dije tío Pues me lo compro por Por Eneva 40 euros Y me ahorro otros 40 ¿Sabes? Y ya de aquí a un tiempo Pues me compro el juego aparte Costará mucho más barato y todo ¿Sabes? ¡Ay! No me pegué ¿Qué te estoy dando? De verdad Totalmente Te digo Solo me interesa La carátula vaya Total Claro Esto podría jugar ahora mismo con mando Pero joder Bueno en verdad ¿Dónde coño estoy? OMG Podría ponerlo con mando Pero bueno Da igual Un poquito igual Voy a 116 FPS Como estoy viendo ahora Lo tengo encapado a 144 Soqueo Para que no llegue a más de eso Pero bueno A más de 60 FPS Este tipo de juego Va perfecto ¿Sabes? A más Da un poquito igual No suele estar optimizados Para ir a más de 60 En PC Los juegos de historia ¿Vale? Aquí tengo que amigo Bueno pues Después hay dos puertas No No hay nadie No Está todo destrozado gente ¡Mira! Nuestro señor Jesucristus Bueno Realmente no Es muy diferente Un poco más sectario Sinceramente Ok Un granero En el que tampoco hay mucho Un granero Un establo Vale Aquí se podría poner algo Necesito algún tipo de objeto Entiendo Aquí no hay nada Solo muerte ¡Eh! Mira una jaula Tú Esos son objetos Tú En este han puesto Para que sea algo diferente Con respecto a los anteriores Vale Hay que poner una entrada Y obviamente Pues pone un candadito ¿Vale? Vale ¿Para quién es? Aquí hay otra puerta La cual está cerrada Hemos visto el castillo Dimitrés ¿No? Entiendo que es ese Castillo Dimitrés He intentado no espolearme De mucho ¿Vale gente? De todo lo que he visto Vale He intentado no espolearme De todo Espérate que aquí va a pasar algo ¡Eh tú! ¡Data! ¿Veis esto? Más símbolos satánicos He dicho No he intentado no espolearme De nada ¿Vale? Para sí Pues coño Intento venir limpio ¿Sabes? De todas esas vainas Vale Dos caminos Uno hacia la izquierda Que lleva hacia la nada ¿Vale? Hacia un camión volcado Esa es la casa por la que hemos entrado Si no queremos entrar No pasaba nada Aquí creo No se puede coger nada ¡Oh! Un cimito de naranjita Que bien Oye Para las vitaminas Para el potaxio Así que sí Vamos por allá Está guapo Se ve guay Tío Está bastante chulo Me gustaría saber Aunque no lo creo No hay el foo ¿Vale? Creo que no está El campo visual implementado Mira las cabras Tú ¿Qué? ¿Qué es esto? Está todo ahí medio tal Mira todas las cabezas Las cabras De los carneros Qué fuerte Qué fuerte Cementerio Taller Foro de ceremonias Ceremony Site Workshop Pues se ve bastante siniestruz ¿Eh? Está cerrado Claro ¿Cómo va a estar una puerta abierta En este poblado? Una escalera Amarillenta Nada dice que podamos ir por ahí No Para nada Una cajita amarilla Un cuchillo Vale Ataca Ese es medicamento Vale Tenemos así un medicamento Para curarse todas esas vainas Te mato chaval Te mato Te pincho un huevo ¿Esto qué es? Hay alguien por aquí A ver Ahí dentro no creo ¿No? Qué asco ¿No? Qué asco La verdad Aquí había algo más Para pillar Mira Eso es como La cenicienta La abella durmiente La abella durmiente La abella durmiente Era gente La que se pinchaba Con el esto De Her Vale Perfecto Estaba buscando Por aquí una cosilla Vale Porque aquí Antes lo he puesto en fácil Para Bueno Simplemente para ver El tema de ajustes Y tal Y ahí había un fluido ¿Sabes? Para coger Para ayudarte Y tal Pero se ve que Al ponerlo normal Pues Mierda Desaparecen cosas ¿Por qué coño es? ¿Cómo me puedo perder Una casa de dos metros cuadrados? Ah vale Joder ¿En serio? ¿Por qué si me he acercado por aquí? Me cago tú Sí, el tema de dificultad Acerrecen objetos En recursos ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma No, ¿para qué? Ojo El pistolóncio Toma Toma Y no me tienes que esperar ¿Vale? Lo estoy leyendo Y de hecho Bueno, está bien que pongáis Exclamación spoiler O interrogación spoiler Pues coño Pues si es un spoiler No quiero verlo ¿Sabes? Que me coge el bichu Tiene mala cara, señor A ver, yo creo que Después de todo lo que ha vivido Ethan Que se suelte para que haya Bueno, es que hay muchos cadáveres La verdad es que sí Hay muchos cadáveres Por otra gente del pueblo Es un tuyo, ¿no? Dale like Ah, vale, tío Me voy a decir Que a ver Que después de lo que ha vivido Ethan Y tal Que se suelte por esto, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah, mira Hay algo ahí No puedo hacer nada, ¿vale? Es cinemática De hecho Cada vez que me salga abajo eso Es porque es cinemática Me cago en tu Ay, me muerden los dedos, tío ¿Por qué siempre van a parar Madre mía ¿Por qué siempre van a parar La banda izquierda de Ethan, tío? ¿Qué les pasa? ¿Tiene algo en contra De los zultos? Perdón ¡Eh, tú! Bueno Esto lo leí Es bastante interesante, ¿eh? Vamos a alejar un poquito Lo bueno es que ahora estamos en PC Tenemos más ahí Pero más de mi digo Todo va a chucho No va a tonto, venga Ahora que ha cargado esto Pero te digo que el tema del disparado Es un poco raro, ¿eh? Bueno, el disparo no Más bien como son ellos, ¿eh? No veas como te esquivas Y los movimientos tan erráticos que tienen Ahí, me gustaría pegar un tiro ¿Por aquí podría ir? Vamos a investigar por aquí un momentillo Si hay algo Vale, nada, vale Joder, ¿qué les pasa a los desarrolladores con eso, tío? A hacerle daño a la mano de Ethan, tío A la izquierda Solo a la izquierda, ni más ¡Uh! Un cortacadenas Una estenazada toda la vida, vaya Pasa que se han puesto exquisitos con los nombres Vale, por aquí no podría hacer nada en tuyo No ¡Qué fuerte! Ahí está, usamos las cadenitas O sea, el cortacadenas ¡Rota! Eso sí, al tío ¡Eh! Que le han quitado media mano de un bocado Bueno, no pasa nada Sigo para adelante ¿Para qué quejarnos? Hasta luego Vale, podríamos ir por aquí Pero bueno, vamos a ir por aquí dentro Vale, os diré hasta donde he jugado yo ¿Vale, gente? Para que vosotros lo sepáis Nadie juega muy poquito Verán bastantes balas Bueno, bastante, sí Puedes bloquear puertas con estantería Ah, mantén Vale Puedes bloquear puertas con estantería Pues ya está, ¿no? ¿Qué me quieres? ¡Me caigo, primo! Fluido químico, ¿vale? ¡Eh, tú! ¡Quieto, eh! ¡Quieto! Estamos atacando la casa Bastantes Ahorita no gastan muchas balas ¿Vale, gente? Vale, ¿cuántos hay? Solo hay este Se ha ido ese, ¿no? Bueno, estoy rodeado, ¿no? Parece ser, sí, sí Vale, este me agacho, ¿vale? ¿Dónde están viniendo, tío? ¡Eh, tú! ¡No me asustes, hombre! ¿No entran o qué? A ver, os explico Se supone que tiene que entrar un... Ahí, este me agacho Ah, tío, ambos ya, ¿no? Eso debe ser, digo Se supone que tiene que entrar uno Dios Ley Pues para mí Vale Se supone que tiene que entrar uno Vale, luego se iba Porque esto también lo he jugado Sí Acabó Se ha acabado, sí Es la radio Ya no he jugado más de aquí, ¿vale? La casa de las huertas Vale, ya podemos Al principio salir por esta... Por aquí, ¿no, verdad? Sí Yo no me dejaría hacer... Madre mía, el bocaíno que yo ya va, ¿no? El bocaíto Dad, un pocaíto, bro Vale, por ahí hemos venido nosotros ¡Hola! ¿Tenemos que enfrentarnos a ellos? Vamos a ver cuántos hay En principio no los voy a disparar Tampoco tenemos demasiada munición, la verdad Vale, no parece... A ver, parece estar cabreíto Está encima O eso creo ¿Cómo que sí es para correr, tío? ¡Oh! Vale Joder ¿Cuántas balas tengo? Dos balas No me he engañado, gente Estoy un poco a cago, ¿eh? Creo que no están aquí, ¿no? Bueno, aquí vale Joder, qué susto ¡Qué miedo, ¿no? Saco la harina Golpearlos para cegar a los enemigos Perfecto Me cago en tupita, madre Dos balas tengo y fallo una Me cago en tupita, madre ¡Corre! Madre de la opción, me estás pegado tú ¿Estás bien, tío? Nada, tío Digo, ¿para qué voy a...? No paran de venir ¡Hola, hola! ¿Pero cómo hay tantos, loco? ¿Qué dices? Nada, es imposible matarla a todos Me ha reventado el pecho, tú No es imposible matarla a todos No tengo tantas balas ¿Cuánto coño he venido, tío? ¡Ey! ¿Las flechas? Ahí está, regolas ahora Y le fallo, tío Qué dice, loco Qué dice Vale, hemos venido por aquí Nada, me mataron al final ¿Está muerto ya? Sí, ¿no? No, no ha muerto, no No, es imposible matar a todos No, porque es imposible Hay 100.000 imbéciles, tú Vale, vamos a crear municiones Vale ¿Puedo hacer más? Vale, no puedo hacer más Pues sí que me ha matado a todos Es que se mueven demasiado gente ¿Quieren intentar pegar el suelo a la cabeza? Ahí, muchísimos, tío Son muchísimos, tío Sí que hay pequeños lagacinos De vez en cuando Vale, me dan un montón de municiones Sí, me lo puedo crear a todos Tengo muy poca sensibilidad, eh Puedo cargar a todos Estamos conseguiendo bastante dinerillo, eh Mierda, tengo que tener una tasa mía, tío Imposible, hay muchísimos, tío Se supone que estoy bloqueando, eh R para recargar, venga No, es imposible Es imposible, es imposible matarlo, la verdad Hay 10.000 millones Ah, no, claro que sí Claro, amigo No va a dar máquina, eh Madre mía lo que hay aquí No ha salido, ¿o qué? Esto está complicado, mijo Vale, no tengo que cargar Porque son muchísimos Cada vez vienen más, pues Ah, que me dispane de todo, tú ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Nada, chicos Me matan Gente, creo que voy a reiniciarlo Porque gasta muchísimo más vale Y no vale para nada, tío Creo que sí, eh No, si me matan, perfecto La verdad Sí, encima no doy ni una Pues soy imbécil Nada, me matan a la entera Vamos a hacer una cosa Ya deja que me mate Y empiezo de nuevo, eh ¿Qué es esto, tío? Hay que maten, ¿vale? Una flecha y todo, tío Es que he gastado mucho munición Y si no tenía que matarlos En plan, ¿para qué gastar Todas las balas, eh? Ah, que me tienen que coger Ah, tenía que pasar esto Y yo como un imbécil matando, eh Él también ¿Qué es esto? Es chihuaca Y vale, retro No vea, tú Toma, ¿te has petado simio o qué? Pero de lobo Yo aquí gastando de todo Y ahora me entero que no hay que matarlos, tío También tengo una cosa A mí, o sea, yo, Ethan Un humano normal no soy Me explico Media mano Me pega un flechazo Y no me ocurre nada Ah, claro Una vendita y ya está A dormir, ¿no? ¿Cuántos de dos veo aquí? Por los que hay, ¿no? Tres Oh, señora Eh, espere Ay, ¿se ha quedado pillado o qué? Vale, ahora Uy, voy a ir a la gacita Ah, pero luego Luego lo desbloqueado Asedio Bueno, claro Que nos metimos la vacuna esa del 7 Entonces somos un poco ahí medio Medio zombie, ¿verdad? Sí Sí Es por la vacuna del 7, intuyo, gente Aquí es cuando empieza la La demo Rose, Rose Está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Ay No, eres mal augurio Ya vienen No, espere Y Rose ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto Volverán No, Rose ¿Está aquí? Hijo macho Yo era una venturo Como tú Hace que me dispararon Una flecha de rodillas Me metieron en la mano Y en fin Más cositas Vale, esto es la La demo En tuyo Escuché la vieja Ahí Bueno, sotánicos Poco, ¿verdad? Madre mía Vaya 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 pobladillo Tío Pues si encontramos algo por aquí Porque no hemos quedado sin bala de nada Tú Te digo Si lo sé Me pongo a matar a nadie Una celula fácil de esforzar Tiene un cuchillo Pero obviamente no va a forzar ¿Verdad? No Porque somos imbéciles Vale He entrado yo ahora, tío Aquí Ay, Dios santo, bendito Me ha dado un poco de angustia Ese movimiento ahí atrás, gente Por esto Los creadores O mejor dicho Los devs De Resident Evil 8 Dijeron que no iban a hacer Como en el 7 Un juego en el que Sacamos Resident Evil 7 ¿Vale? En el que literalmente Era un juego que Estaba constantemente en acción Hasta que llegaba un momento Que de tanta acción Que has tenido O me has hecho tanto Tanta tensión Te vuelves inmune A todo el miedo, ¿no? Pues aquí no Aquí dicen que va a haber Sustos contados ¿Vale? Va a haber como pequeños sustos Cada x10 Pero no va a ser Una tensión constante ¿Sabes? Para que no Claro, tened en cuenta Que si una persona Se somete mucho A una tensión Al final se acaba Volviendo inmune ¿Vale? Y eso es lo que nos pasó En el 7 En el 7 En los primeros capítulos Estaba totalmente cagado En el 4 o 5 Ya en plan Bueno Un malo Ah, bueno Pues hola, ¿sabes? Ofrecemos estas cabras Protectoras Para proteger a esta aldea Y a sus habitantes Quien quiera que las rompa Sufrirá la ira De madre Miranda Que ironía Pues sí Que no le dispare Que no le dispare También dijeron Que no querían Que el juego Fuera tan de terror O sí Como en el 7 Porque el 7 Dijeron que era mucho En plan, tío Lo que hay Vale Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Le voy a que traer Dos páginas de esta Mira, el castillo de mi 3Q Supongo que lleva el castillo Pues lees muy bien, amigo Vale Relieve de la doncella Vale Mira tú La Dimitrescus Mira La nove que va a ver Vale Intuyo que estos Son los jefes, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Esta es la Esta Ah, no, es esta, ¿no? Esta de aquí Esa es una mastocha Muy interesante Vale La iglesia Cuando el desastre se cierra Sobre la aldea Buscad los relieves Uno está a cargo de la iglesia El otro tiene Lo tiene Luisa Lonescu La Luisa, tú Ah, para guardar Qué bonito O a Qué bueno Han respetado eso, gente Han respetado la máquina de escribir Me gusta, me gusta En el anterior, ¿qué era? ¿Esto qué es? Ah, una palanquita o algo, ¿no? Para, hay que hacer algo aquí, ¿no? Sí, interactuar con algo En el anterior, en el 7, ¿qué era? Joder, me lo pasé hace cosas de dos semanas ¿Sabes? Vale, pues uno ya lo tenemos ¿Tenemos mapa? Sí, tenemos mapa Qué bien Vale Era algo de estilo Pero no era una máquina ¿Era una máquina de escribir? No, pero no era una máquina de escribir como tal No Diría que nos vamos a ponerlo Por cierto Tenemos Riviera la doncella A ver si encuentro la forma Ahí, joder Va a dar la vuelta entera, ¿sabes? Ahí, no lo pongo ¿Era imbécil? Ah, vale Hay que darle a la F, vale, vale Vale, ahora hay que ir Para aquí abajo Por donde ha sido la viejilla Digo, mira que he jugado la demo, ¿eh? Pero no me acuerdo tú Lo jugué hace cuánto ¿Tres semanas? ¿Un mes? Vale, tenemos ese aquí Vale Vale, vale, vale ¿Un cuchillito? ¿Dentro no gastar balas con estos? Bueno, el que dice 23 no gastar balas Bueno, sí que la gasto, ¿eh? Lo tengo Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí Ah, que es cinemática, vale ¿Qué haces aquí? En la cinemática O sea, perdón, en la demo no salía lo 3DO, ¿eh? Salía todo a mano, yo creo ¿Me puedo curar? No No he dicho Voy a dejar de gastar balas Porque es tontería Gracias Menos mal que me lo hace solo, tío Ah, me recupero solo Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Calla, niña ¿Me puede echar ahora? Para echar la agüita Qué guapilla es ella, ¿eh? Está desangrando Debemos ir a casa de Luisa He cambiado los botones, ¿vale, gente? O sea, el control No es el control de curarme Busca refugio en casa de Luisa Vamos a ir, amiga A ver si tenemos aquí el copalotear No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta Vale, vamos con el cuchillito Ya que, bueno, yo En todos los juegos Me hagas el control Y para no cambiar, ¿sabes? Que me lo ponía en la C Pues, en fin Vale, aquí no puedo hacer nada Porque necesitaría algo y tal ¿Esto qué es? Una pórvora ¿Esto es casa de Luisa? Sí, sí, casa de Luisa, sí No se puede abrir esto, ¿verdad? No necesitaríamos Algo bueno Aquí es parte de la DM igualmente, ¿vale? Tengo que ayudar a entrar esos dos Ah, la verdad Ah, bueno, tengo que abrir esto primero Vamos, ahora ¡A prisa, prisa! ¡A prisa, prisa! Ah, de nada, ¿eh, amigo? Cerrar la puerta, ¿no? Vale, sí, es inteligente No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo Eres guapilla, ¿eh? Que tiene una pinta de mema Que te cagas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, perdón Elena Otro viejo Otro viejo roñoso ¿Quién es? Un amigo Te mato Padre Por Dios, Julian Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Ahí viene Esta gente quiere que dejemos entrar A un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Venid Por aquí Bueno, no voy a hacer ningún tipo de spoiler Para aquellos que no vieran la demo También se subió al secundario No, no soy el pueblo No Soy Julian Por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Sí, esto es muy de Resident Evil 4 Muy peblerino Muy tal Sí, sí, sí No recuerdo en qué momento Le he dicho mi nombre Espera Voy a ver al resto Ok Me pone un poco nervioso O sea, que sí Que me ponga el tema cinemática y tal Pero coño Cada vez que me mola el ratón Que no me ponga la mierda Del botón ahí abajo A derecha, ¿sabes? Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado? Oh, no ¿Qué es? Una fotico Es muy bonita Sí, sí, sí Mira Con su estatuto ahí en medio del pueblo Sí, sí, sí Vale, amiga Un segundito Estoy aquí viendo las fotos de la época Molinito y todo A ver si hay algún tipo de No, aquí ya se queda ¿Verdad? No hay más páginas Parece ser, ¿no? Es un... Nuestras fotografías De dos y medio Vale, no es por aquí Por aquí Podría guardar Pero digo, pues ¿pa' qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿No es capaz de abrir tú sola o qué? Eso de que le diera cualquier botón Y me ponga Saltar Que no, no quiero saltarlo ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Antón Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate Parece que en Resident Evil 4 Nos ponían de imbéciles De palurdos, ¿no? O sea, España De todo el pueblo Los que quedan Los que quedan ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda Y tú El borracho pueblo Y tú Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada Desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Mañana estaremos muertos Como su puto marido No, la verdad es que Hay consideración ninguna, ¿eh? Madre mía Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Borracho ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos ¿Puede ser la luz roja, tío? Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa Y Y tu marido Le han... No A tu marido Se han comido Ah, están todos Están todos un poco desquiciados Y no me extraña, ¿no? O sea, imagínate que... Pudiese también Luego rezamos, sí Que tengo que normal, ¿no? O sea, el lugar donde él está viviendo Durante toda su vida Un pueblucho o tal Una pequeña aldea, ¿sabes? Joder, es que de repente Bueno, de repente Es que por lo visto Esto ya está pasando Desde hace bastante tiempo Bueno, la sexta La sexta no me gusta Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz del alba Ok En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El P ya está listo Ahí se viene Se viene Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño le estás haciendo? Leonardo ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Repase Estoy de mala hora Elena Atrás Atrás Amiga Suéltalo Yo no sé para qué gasto bala, tío Es imbécil, ¿no? Somos imbéciles Escucho Ahí está, Helenita Pero la siguiente Punta arriba a la cabeza, ¿vale? Que deje de pensar Esto es increíble, la verdad Vale, escapa de la casa Ok, amigo Vamos a ver qué cojones hay por aquí Ok, más cajoncito No hay nada ¿Qué es esto? Ley, ley y orden Coge el destornillador del llavero si lo necesitas Destornillador del llavero En serio, tío Joder, en serio Saca... Bueno, sí Sácate esto para allá Sí Bueno, soy imbécil, ya me digo Es que no me ha aparecido ese, la verdad O igual sí que lo veo No sé, tío ¿Por qué aparecen las luces en roja, gente? Igual es un tipo de fallo que tengo O algo, ¿eh? No es normal que aparezcan luces rojas, ¿eh? Te lo digo Igual tengo puesta alguna configuración mal o algo No sé Lo que aparezca, sí Iba, ¿qué era el destornillador? Para nada, ¿no? Un tuyo Ahora vamos a hacer una magnífica idea, tú Sí, no, Blanca sí Pero de vez en cuando como que sale Igual que en principio Sale como un parpadeo rojo Bueno, es una maravillosa idea, te digo Porque obviamente es más fácil pegarse contra la pared Que buscar la puerta del garaje, ¿no? Entiendo Pues un malquinar, tío, vaya Pues claro, te digo Ahora es más fácil salir por una pared Además de las antiguas que están duras, ¿sabes? Lo normal que se le quiten las manos Y en fin, esa cosita Que pérdame de mano No pasa nada, la verdad Era lo menos que podía pasar Mira, ¿veis? ¿Por qué se ve eso? ¿Por qué se ve eso rojo, tío? ¿Por qué se ve rojo en los bordes? ¿Eso es normal? ¿Veis? ¿Me la veis abajo a la derecha? Porque eso se ve así cuando están los bordes, tío Pero deja de mirarla y ve para allá ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos, son demasiados ¿Eso es normal? No digas eso Te pondré a salvo mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Sí, parece un fallo de iluminación ¿No hay que esperar sola mientras? ¿Padre? Papá Elena, no Ya no es él Créeme ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Es que tienes una torta Tienes un guantazo, Elena Hasta luego, Elena Nos vemos, ¿vale? Es que no puedo salvar a nadie No, la verdad es que no, la verdad es que no Pero ¿cómo vas a salvar a alguien con esa idea de camionero que me llevas? Esto es demasiado Ah, vale, todavía es una cinemática, vale Que desde ahí mira para abajo y se va a caer al final A vosotros no pasa gente que os estáis un ratito así con la cabeza hacia abajo Y os pesa mucho Bueno, os pesa mucho Se va rápido la sangre a la cabeza Pero muy rápido A mí sí me pasa Yo, de hecho, invertido en el gimnasio no podía hacer Porque se me vea la sangre enseguida de la cabeza Y me sentaba mal, vaya Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? Quedó algo, ¿no? ¡Joder! ¡Arkul! ¡Gracias por ver el video!